estas fueron las tapas de otros 19 de octubre 1983 el gobierno libera a 243 presos políticos entre ellos a dante gullo y jorge fontevecchia a la dictadura le quedan días 1985 el régimen sudafricano ejecuta al militante y poeta negro benjamín molvas al apartheid le quedan años 1986 clarín celebra el día de la madre con cuatro famosos norma leandro julio boca bruno gelber y césar milstein la nota es la de siempre los que cambiaron fueron nuestros famosos 1990 el iva subía un 15,6 por ciento y nos parecía una mala noticia la cgt amaga con hacer un paro que al final no hace y nos parecía una noticia 1993 según clarín menem reafirmó que quiere ser reelecto a re 1995 echan alberto el espeje de la dirección del cedronar por haber dicho que en el congreso abundaban los nariguetazos se pasó de la raya 1999 a días de la elección a gobernador de buenos aires carlos rucauf acusa fernández mejide de anti cristiana y abortista un encanto 2006 madonna quirós chofer de pablo mollano es detenido por haber disparado con un arma de fuego durante los disturbios en el traslado del cuerpo de perón a san vicente adivina si terminó preso que la impunidad te valga los argentinos fuimos prestigiosos fuimos impresentables fuimos escandalosos fuimos repetitivos fuimos tapa